Más información de la actividad deportiva del fin de semana, hubo competencia en Carlos Cazares y allí hubo varios peguajenses participando, entre ellos Yamila Cabayle que volvió una vez más a competir y ya está en línea. Yamila, buen día, muchísimas gracias por atendernos y felicitaciones. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien, bueno, volviendo al ruedo, así como lo anunciaste en redes sociales, volviendo a la competencia, contanos en principio, ¿qué fue lo que te inspiró a volver y cómo fue esta competencia? No, yo siempre generalmente en paro, en invierno es como que, en verano, perdón, en verano es como que cuesta mucho por el calor salir, si bien a algunos les sirve, a mí me mata. Pero bueno, volver iba a volver, por supuesto, pero bueno, volví con 55 kilómetros, era la primera vez que corrí a 55, pero bueno, volví mentalizada en poder terminar la carrera, no fui a decir, bueno, imaginate que llegué anteúltima en la general, si bien salí primero en mi categoría fue porque, bueno, estaba yo sola. Pero yo volví, fui a disfrutarla, fuimos con un grupo de amigas que estaban esperándome allá, unas locas divinas que me han gritado, después nos quedamos tomando unos mates, era una categoría bastante picante, digamos, había una campeona de, no sé, no me acuerdo de dónde era, te iba a decir, pero no me acuerdo dónde era, pero había un nivel terrible de mujeres, o sea, que era imposible que yo llegara a la general, pero bueno, la pasé hermoso, volver siempre es lindo al deporte, es muy lindo, más a la bici, yo me encontré en la bici, yo corría a pie y sufría mucho, era como que no era lo mío. Y bueno, de repente surgió lo de la bicicleta y bueno, empecé con los podios, y con los podios, y con los podios, y bueno, eso, mal o bien, como que te motivó un poquitito. Así que nada, corrí en Carlos Casares, hicimos dos vueltas exactamente de 27 kilómetros y medio, un camino hermoso, lo que llovió nos ayudó un montón, corrimos sin sol, que es fundamental para mí particularmente, con un poquitito de viento, pero en ciertas vueltas, después lo podíamos llevar. En un momento, sinceramente, me quedé sin piernas porque cuando agarraba esos vientos quería poner el piñón chico y bueno, como que te come un poco las piernas. Pero llegué, llegué ante última, Andrés, así que ya está. Bueno, pero que, de todas maneras, eso, lo importante y lo que marcan en todos los deportes, toda la gente que se dedica a esto, lo importante es ir, competir, participar, seguramente hay tiempo para mejorar, seguramente hay tiempo para trabajar mejor. Digo, es muy fácil animarse a correr cuando uno sabe que tiene las condiciones para andar adelante. Es mucho más complejo decidirse a participar cuando uno sabe que no está en condiciones y que va a costar mucho más, pero aún así desafiarse igual. Claro, sí, para mí fue un gran desafío. Yo siempre corrí 35, 40, por ahí los entrenamientos diarios que nosotras hacemos, vamos y venimos a Nueva Plata, por ahí metemos 50 kilómetros, 55, pero es a un ritmo tranqui, no es lo mismo estar en una carrera con 55 kilómetros y una categoría tremenda como la que tenés atrás. Imagínate, cuando yo iba dando la primera vuelta, cuando iba terminando yo la primera vuelta, yo veía que iban todas en contramano, claro, ya estaban terminando la última vuelta, así que nada, pero la hice, me mentalicé de otra manera, dije, la voy a disfrutar, la voy a correr bien y voy a llegar. Yo no puedo pedir más, estuve parada un montón y ahora sí, para mejorar hay un montón de cosas. Hay que mejorar el peso, yo tengo que bajar el peso, hay que mejorar un poco la bici y mucho el entrenamiento, por supuesto, buscar cadencia, o sea, yo buscar cadencia para poder rendir en las carreras. Ya después lo que es la velocidad viene sola, siempre vivo. Así que nada, me traje 15 mil pesos. Las chicas se reían porque dicen, no, vos no podés tener más suerte. Era la única en mi categoría y era, o sea, el premio, el primer premio era en 15 mil pesos. Así que no me traje, así que bueno, eso será para la bici, para mejorar la bici, para hacer un buen, para todo. Y agradecer a Damián Pallero, que fue el que me preparó la bicicleta, un genio, la verdad que quedó la bicicleta impecable, porque con esto de los entrenamientos diarios que uno sale, la bicicleta se va desgastando, se va aflojando, así que nada. Fui con la bicicleta con un servi, genial, fui y vine. Pero bueno, se me rompió la cala una zapatilla, así que corrí con una cala sola y la otra no. Pero bueno, llegué Andrés, se ve que es lo importante. Y ganaste plata y todo, escúchame. Me traje 15 mil pesos, las chicas se mataban de risa. Yamila, ¿es una a partir de ahora, digo, la idea de seguir compitiendo? Sí, por supuesto, sí, 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 bien, te agradecemos. Hoy ya van con el gimnasio, hoy ya van con el gimnasio, así que ya. Con todo. Incorporar un poco más de esfuerzo en las piernas, que por ahí quizás es lo que me falta un poco más también, nada, con una dieta estricta, nutricionista, gente, y nada, a ponerle pilas. A disfrutar. Que se sume, que se sume la gente, que es re lindo, ahora hay un sitio de turismo que van todas las chicas para, de Casares vienen para acá, y de acá se van para Tejedor, perdón, para Monestazón, el sábado, un cicloturismo que vienen todas las chicas de Carlos Casares, así que ya te voy a estar avisando, Andrés. Dale, cómo no, vamos a estar atentos a eso. Si querés sumar, te invitamos. Yo cuento, ustedes vayan. En el hotel vamos tranquilita, las dos atrás. Llegamos última y anteúltima. Yamila, muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día, hasta luego. Yamila Cabayles, su regreso a la competencia, como ya lo tenía planeado, esto fue en Carlos Casares. Gracias. 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 Gracias.